Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo, volvemos al universo de los jaibas, con la canción Tarka y Ocarina. Es una canción la cual me la habéis pedido muchísimo, pero mucho, mucho, desde que reaccioné a la canción Corre que te pillo, que me quedé flipado. La analicé con un amigo, un guitarrista, muy buen guitarrista, profesional, y desde entonces no hay más que leer los comentarios con las peticiones sobre este tema. Así que empezamos en 3, 2, 1, música. Ahí empieza con un solo de percusión. Esa es la hija, eh, del anterior batería. Ya me he informado, me habéis informado. Entradilla con instrumentos folclóricos de viento. A ver con qué nos sorprenden hoy. Es que además de ser muy virtuosos con sus instrumentos, también cambian de instrumentos y tocan otros. Es una locura, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, muy rockero, eh! Muy años 60, 70. ¡Suscríbete al canal! 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 De momento están aguantando el mismo ritmo Y la guitarra va soleando todo el rato Ya lleva un buen rato Siempre van de blanco, ¿verdad? Suena caótico, ¿verdad? Jugan mucho con escalas asiáticas Este es rock progresivo ¡Qué barbaridad! Son complicados de definir en cuanto estilo porque hacen de todo ¡Gracias! A ver, a mí me llama mucho la atención Porque son como un grupo de rock progresivo Pero, ¿qué pasa con ellos? Que empiezan a tocar instrumentos folclóricos Y lo ponen dentro de la canción Y claro, son unos sonidos que yo no estoy acostumbrado a experimentar Porque en el rock progresivo no hacen estas cosas que están haciendo ahora Ellos van más allá Escuchar esto para cualquier músico es una locura necesaria Tanto virtuosismo, tanta creatividad Es de estudiar, ¿eh? Es de estudiar, ¿es de estudiar, no? Claro, ahora no sé por dónde van a salir ¿Qué es lo que van a hacer? Juegan mucho con armonías oscuras esta banda Es que le meten una pieza de música clásica en medio Y luego te cambian al rock, al folclore, ponen distrusión en las guitarras En fin, hacen de todo Esto empieza a subir, ¿eh? Es que es súper técnico y súper oscuro A ver, parece una película de terror esto ahora, ¿eh? Ahí va acelerando el bombo La batería La batería ¿Pero qué cabMS este tío? Tienen la época unveiled Lo que screaming Debería llegar al arte Peroits El обычно No weiss Debería haber Digo No tiene nada. ¡Nos vemos! ¡Sup! 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 ¡Sup... ¡Sup! 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 ¡Adiós! ¡Para que te ha gustado! ¡Y no hay la que merece! ¡Sup! 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 No hay nada que te saco en tu lugar! ¡Sup! 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 ¡Detente! Tiene un arpa ahí, ¿eh? Menuda banda sonora para una peli, ¿eh? Ahora entro a la guitarra pujeteando, después de un buen rato. Ahí está. ¡Es que el pielista está loco! Lo estoy disfrutando. 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 Aquí hay que lucirse como en una jam sesión, ¿eh? Me encanta como suena el bombo de esta batería, ¿eh? El sonido que saca. Es muy contundente. Un golpe ahí muy seco. Ahí machacando el china. El plato china. Es el más grande que tiene. Un golpe ahí muy seco. A ver qué pasa. Falta el arpa, ¿eh? No me paréis a... No me acabéis ahora la canción. No, no, queda. Oh, qué bien suena el arpa. Pero, ¿qué tienen en la cabeza para imaginarse toda esta obra? Es que... Precioso. Precioso. Esto, más que una canción, parece la banda sonora entera, pero entera de una película. Precioso. . . . . . Amén. 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 A ver, es que la composición ha pasado de un estado de locura y oscuridad a esta preciosidad y esta melodía. Pura magia. Anda, tienen el mismo micro que yo, el Shure SM58. Bueno, tampoco es tan raro, es de los más usados. Tremendo, tremendo temazo que me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo, me ha volado en la cabeza la forma que tienen de componer tan abierta, con la cantidad de instrumentos que meten esas armonías, como te hace pasar entre varios estados de ánimo, es una montaña rusa. Gracias por recomendármela, ahora entiendo por qué me lo habéis pedido tanto, tanto, tanto. Bien gente, si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, una suscripción me ayudaría muchísimo. Me despido con un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.